Tenemos a Mariela de Ecuador y Marilín de Orlando Anoche cuando el apóstol desató la palabra que los ángeles estaban trayendo órganos sobre el pueblo Ellas sintieron que algo cayó sobre ellas porque les removieron la vesícula hace 4 años y 20 años Sintieron el poder de Dios y Dios creó nuevas vesículas sobre ellas Así es pastor, hace 4 años me removieron la vesícula Y yo ayer definitivamente dije en esa caja de órganos tiene que haber una vesícula para mí Me apropié de esa palabra y yo dije esto es para mí Enseguida yo sentí un fuego que corría en sentido vertical y luego en sentido horizontal en la zona abdominal Tengo vesícula en el nombre de Jesús Vesícula nueva, denle un aplauso fuerte a Jesús